Pero con la cena de asombro Como que estaba en... No, no, sí, no, fue raro Ah, fue real, real A veces me hago, pero no todos los días Por reírme de tu negro Y me dijo, ¿dónde cosiste, enfermaste? Uy, tu brazo como lo tiene ¿Los tengo gordos? Ya No, no, es el penchado No, es que puede ser de la operación Ah, miedo, tengo miedo ¿Pero no has ayudado usted? No Me toca en diciendo ¿Pero de aquí a diciembre se te va a desincharco? Sí No Y me duele Anda mejor ¿Pero que en los colores no me dan? No Cuando le tocan Ah, claro ¿Por qué no dan? No, porque eso son... Es que hay mucha gente Este es delantera Donde está el piquetito ¿Se acuerdan que eso sacado? Sí Es el de espalda Ah Entonces ustedes tienen que poner esta parte delantera Y al otro lado Esto acá ¿Cuál es el piquetito? ¿Cuál es el piquetito? Sino que termina así y termina para acá Y una diagonal ¿Cachai? Mira Espera Espera, que está muy cerca Ahí Una diagonal Ya ¿Esa es la espalda? Sí, esa es la espalda ¿Escucharon la espalda? Bueno, yo lo conozco como espalda Bueno, yo lo conozco como espalda ¿Qué es el piquetito? Sí, pues el piquetito primero Pueden poner el piquetito primero Y pegan las partes que le faltan de las mangas Y no encuentro otra más fácil que hacer ¿Es avanzado esto? Ah, ya Te recuerdo No escuchaste Por si acaso Vale Ahora la foto Una vez de un Acomputado Juanita para el marco Así que el piquetito El año pasado El revogier Ahora por ahí nomás Sí Aquí el pescunte va cargado siempre en lo negro Ya Si le sobra No se preocupen Después lo emparejan nomás Este es delantero Vamos a pegar el otro delantero ¿Y cómo sabes que se delantero? Porque no tiene El piquetito El pescado Erika, el lunes te fuiste Justo cuando la profesora empezara el trabajo Que tú no entendías Uy, sí Sí, pero mire Después Sí, ah En el molde viene ese piquete, profe O lo tiene que hacer uno No, viene Y ahora, profesora, me explico ¿Me llamo? Ya 790 6, 5 6, 2 6, 2 6, 2 6, 2 6, 2 6, 2 7, 2 7, 2 7, 3 7, 2 7, 1 8, 4 9, 2 10, 2 S abre No, le quedó tan lindo. Es que la espalda. Es que la espalda. El del buzo no llega a forro, ¿cierto? ¿El buzo? Sí, ¿la sequeta? No, es que podría llevar, pero... ¿Este da para el buzo franita? Este es el franela. ¿Alta tiene? ¿Hay diferentes tipos de franela? Sí, sí. A este, miren, se fijan que falta un poquitito, pero ahí ustedes tienen que manejar con el... Porque el codo es el que trae... Ah. Es el codo. Es que es poquito más... ¿Qué le termino al hilo abajo o no, Juanita? ¿Qué le termino al hilo abajo o no, Juanita? Sí.